Diego Armando Maradona Franco, nacido en Lanos, oeste de Buenos Aires, Argentina, el 30 de octubre de 1960. Desde pequeño, siendo él el quinto hijo de ocho hermanos y el primer varón, desarrolló el amor por el fútbol. De inmediato, se decantó por el fútbol ofensivo, siendo este delantero y mediocampista de diferentes equipos, tanto en Argentina como a nivel internacional. Para muchos, el mejor futbolista de todos los tiempos. Maradona, con su dorsal número 10, era apodado pelusa, cebollita, el barrilete cósmico, el pibe de oro y finalmente D10S, traducido como Dios. Inició su carrera en el fútbol profesional con los argentinos junior de 1976 al 81, luego con el Boca Juniors del 81 al 82, con el Barcelona en el fútbol de España de 1982 al 84 y luego su época de gloria fue con el equipo italiano del Napoli, a quien llevó de segunda división a primera división entre 1984 y 1992. Luego jugó con el Sevilla del 92 al 93 y con el New World Old Boys del 93 al 94, retornando al Boca Juniors, donde concluyó su carrera entre 1995 y 1997. Una de las leyendas del fútbol mundial logró ganar el mundial de fútbol en México en 1986 y ser subcampeón en Italia 90. Maradona sin duda alguna ha sido uno de los mejores jugadores de toda la historia del fútbol europeo, uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol mundial. Descansa en paz y vuela alto campeón.